¿La oposición está haciendo el trabajo que debe estar haciendo en este momento en el país o solo se llama oposición decorativamente? Es que yo no he visto una oposición constructiva, porque solo he visto críticas, pero no he visto aportación de propuestas viables para mejorar el país y que los que están gobernando, por lo menos, recapaciten, levanten los ojos y digan, es cierto, tiene razón esta gente que me está criticando. Porque yo he visto que aquí lo que se hace es criticar por criticar, pero no se dan propuestas viables. Por ejemplo, estamos con el problema de seguridad y yo les he dicho a todos que lo que tenemos que aplicar es un concepto de, como yo decía, el SOS, un servicio de oportunidades sociales, que hay que trabajar con la prevención, pero no se trabaja con la prevención, o sea, con la juventud que esté en los barrios y colonias y que no está siendo atendida y que hay que llevarlo a las escuelas técnicas que tenemos en el país para que ellos se conviertan en mano de obra calificada y llevarlos a centros de capacitación agropecuaria que también los tenemos en Honduras. Y esas son propuestas viables para mejorar la seguridad, porque no solamente se debe aplicar el esfuerzo a lo operacional, sino que también a la prevención. Es importante lo operacional, porque hay delincuentes que están cometiendo delitos muy fuertes en Honduras, pero también hay que hacerle frente a la prevención. Y son propuestas que deben dar, pero yo veo una oposición aquí que solo es criticar, criticar y criticar. Y entonces no hay mejoría en el país, los otros lo defendiéndose y otros lo atacando. Y al final quien sufre es el país, al final quien sufre es el pueblo, porque no hay soluciones viables a la problemática. Es un país donde tenemos más de 5 millones de pobres. General, la consulta es obligada. Me imagino que usted escuchó las declaraciones de Ramón Maldonado el día de hoy. ¿Qué piensa usted después de toda la laraca que se hizo el día miércoles? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted como ex jefe de la puerta de la mano? Sin comentario. ¿Por qué ese sin comentario? No tiene objetivo estar haciéndole caso a una persona que no tiene el nivel para hacer una denuncia, sobre todo cuando no tiene pruebas. ¿Para qué hacerle caso? Esas son cosas absurdas de una persona que es conocida por todos los hondureños. Yo no me acordaba de él, pero cuando me acordaron dije, ah, sí, es aquella persona que ha agarrado a golpes a su esposa, que la ha arrastrado, que ha hecho tantas cosas de violación de los derechos humanos y que después lo mandaron a borrar las calles en San Pedro Sula. Aquella persona que también le cobra a las personas que van a consulta con él para que les ayuden en el ámbito de los derechos humanos. No, no tiene moralidad. Mire, son cosas que mejor no comentarles.